En origen fueron cinco albercas árabes. Ahora sus 1.800 hectáreas recogen el agua del Pirineo para formar una de las láminas de agua más grandes de Aragón. A vista de pájaro parece sólo un embalse más, pero la sotonera tiene una historia particular que comienza a principios del siglo XX y llega hasta hoy, más de 100 años en los que estas aguas han sido el epicentro de muchas vidas. Yo voy metiendo en la guía y tú vas tirando para arriba. A ver, venga, tira. Hay quien le da la bicicleta, nosotros nos sentamos aquí y dejamos que el viento nos lleve. Tira de aquí, sin que se afloje, tira, tira. Muy bien. Con un palo y una cuerda estás dominando el viento. Es muy divertido. Pese a estar a más de 200 kilómetros del mar, las aguas de las sotoneras son idóneas para la práctica de la vela. La navegación en este embalse tiene que ser una zona un poquito protegida de los vientos de otras zonas, como por ejemplo en la Loteta, donde tienes los vientos fuertes del Cierzo del Moncayo. Está muy bien adaptado para la vela ligera y aquí tenemos algunos barquitos de vela ligera y hay otros barcos también de mayor tamaño que vienen bien para días en los que tienes más viento o días en los que es un poco más difícil la navegación. Tú estás con tus velas buscando el equilibrio del barco, manteniendo la tensión adecuada en cada vela, mirando, ajustando el timón para que vaya en el rumbo que quieres. Estás centrado en eso y simplemente te vas dejando llevar. Es una sensación de disfrute total para los que nos gusta. Navegar por estas aguas es surcar la historia del siglo XX. Su origen se remonta a 1915, a las ideas de Joaquín Costa y a la Ley de Riegos del Alto Aragón. La primera obra emblemática de este gran sistema fue el embalse de la Sotonera. La obra se emprendió en los años previos a la Guerra Civil, sufrió un parón importante como consecuencia de la Guerra Civil y se vuelve a retomar en los años 40. Se consiguió una primera cota de llenado que abarcaba unos 40 hectómetros hasta que finalmente se terminó en torno a los años 60 y tiene la capacidad que tiene hoy día de torno a 185 hectómetros cúbicos. Hasta la Sotonera llegan las aguas del río Gallego gracias a la presa de derivación de Ardisa y de la Sotonera parte el canal de Monegros, que pocos kilómetros más adelante junta sus aguas con las del canal del Zinca en el Abrazo de Tardienta. Lo que decía la Ley de 1915 era que con la regulación de los ríos Gallego-Zinca-Astón-Soton-Yuatizalema llegaba a regar toda la zona de Sobral, de los Monegros, esa era en principio la idea que se tenía. Se pensaba regar 300.000 hectáreas, eso ha ido disminuyendo de forma paulatina y progresiva con el paso de los años, pues porque las limitaciones han sido importantes y bueno, pues ahora estamos en la aspiración de terminar el sistema de ríos Gallego-Taragón que se podría llegar en torno a unas 172.000 hectáreas. Lo que hace diferente a este embalse es su presa, de casi 4 kilómetros de longitud y la técnica empleada para su construcción, materiales sueltos y apisonados por el propio peso de los trabajadores. Centenares de familias llegaron hasta aquí para vivir en las cuatro colonias que se crearon para ellos. La colonia de Tormo es la más importante y aquí llegó a haber más de mil personas viviendo solo en esta colonia, pero trabajando en la presa había momentos que había 3.000 personas trabajando. Entonces hay que imaginarse que esto es prácticamente, lo digo mucho, era una obra faraónica. Pero lo más interesante es a nivel antropológico, a nivel social, el entender cómo se crea de la nada en un sitio donde no había nada una sociedad nueva y hacer sentir a esa gente pertenencia a un grupo, pertenencia a Tormos, a ese pueblo nuevo y que estuvieran orgullosos de ello. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo os dais? ¿Está María Jesús? Venga, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, digo, vamos a hacer una visita a esta pareja. María Carmen, María Jesús y Emilio son tres de los 25 habitantes que actualmente quedan en la colonia de Tormos. Al ser una obra, pues el ambiente era muy cordialidad y mucho movimiento, en la cual no era un pueblo que estuviera muerto, sino que había una actividad tremenda. Esta casa también la recuerdo, tengo unos recuerdos. Porque mi padre empezó a trabajar en la ursense y bueno, pues vivimos aquí, aquí hice mi primera comunión con seis años. Durante décadas, Tormos tuvo escuelas, tiendas, cooperativa, cuarcel... ...que así se formó ese pequeño pueblo, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Y un conocido restaurante llamado La Ponderosa. En esa época echaban la película Bonanza y ya pues se nos quedó Ponderosa. Empezaron a venir muchas personas, venían de Alcalá, gente joven, ya de mi edad, pero en esa época eran muy jóvenes y venían en cuadrillas grandes y venían a bañarse en la piscina y al pantano. Y luego ya venían, era lo típico venir aquí a merendar, las tortillas de padata, los calamares, los bocadillos de longaniza. El declive empezó en los años 90. Tormos fue perdiendo población hasta ahora, aunque recientemente se ha abierto una puerta a la esperanza. Entonces les digo, fijaros, lo que vais a hacer es un viaje al pasado. O sea, tener cuidado porque vais a hacer un viaje a los inicios del siglo XX. Entonces la cultural que vais a visitar, la inaugura Ramón Azín. La Confederación Hidrográfica del Ebro, propietaria de los edificios de la colonia, ha cedido provisionalmente al ayuntamiento La Cultural, el antiguo Club Teatro de Tormos. La Cultural se inaugura oficialmente en 1928. Este lugar donde vamos a entrar es un lugar que era teatro, teatro de variedades, cine, casino, bar, biblioteca. Un espacio que sorprende a quien lo ve por primera vez. Estas visitas guiadas han dado vida a las calles de Tormos, pero la mirada está puesta más allá. Al final yo creo que si tienes este espacio puedes incluso hacer residencias artísticas. Es que te da mucho juego en este aspecto, es decir, con todo el tema cultural. Desde grupos, desde artistas, de circo, de danza, de club. Hay muchas cosas que puedes potenciar. Teniendo viviendas y teniendo el espacio de la cultural es que sería un sitio ideal para una puesta en escena de muchas cosas. Un proyecto que sería un complemento a los usos que actualmente tienen la Sotonera y sus alrededores. Soy un día de las fuchas. La garza estaba por ahí. Sí. Y los tamarices ya están todos con hojas. La zona norte de la Sotonera esconde uno de los lugares con mayor biodiversidad de la olla de Huesca, la alberca de Alboré. Ahora mismo estamos en un paso de migración, entonces tenemos aves que utilizan este espacio de paso. Y en este caso tenemos desde cigüeñas que están en paso, tenemos garzas, garcetas grandes, tenemos archives, los homormujos y las fochas que están ahora de cría. Y que también podemos ver en parejas moviéndose por la lámina de agua. Sí, sí, mientras se mantenga la lámina de agua así de alta, los tamarices inundados, el sitio es espectacular para estar criando. Es un lugar privilegiado para la observación ornitológica. Yo recomiendo primera hora, aunque nos toque madrugar a las ocho de la mañana, las aves empiezan a despertar y empieza a haber movimiento y está todo como más tranquilo. Pero es ese despertar que hace que muchas aves estén con ese primer sonido que es increíble. Y luego de material, unos prismáticos, algo un poco más técnico sería un catalejo. Pero incluso una pequeña lupa que tenemos por casa de trastear con los niños también nos serviría para ver en detalle, por ejemplo, ahora mismo el polen que tienen las orquídeas. Entre la nostalgia y el futuro, el embalse que pensó Joaquín Costa sigue siendo una obra clave para el desarrollo de la provincia de Huesca.